Hoy mismo estamos enfrentando un problema por la falta de divisas que objetivamente heredamos, por una desconfianza que se crea porque se repiten cosas que objetivamente no son ciertas. Desde los que plantean que se viene una devaluación hasta los que plantean que podemos quedarnos con los depósitos de la gente. Jamás haría semejante cosa. Lo que nosotros necesitamos es una Argentina que crezca con confianza. Y lo que necesitamos es que los empresarios, de una vez y para siempre, entiendan que tenemos que trabajar juntos para desarrollar a la Argentina. Y que el desarrollo no se da sin reglas claras que el Estado fije. Y que el desarrollo, si no conlleva un desarrollo generalizado, que alcance a todos los sectores de la comunidad, es un desarrollo que no sirve. Un desarrollo donde se concentra el ingreso en pocos, es un desarrollo que solo trae conflictos. Nosotros necesitamos a los trabajadores y a los empresarios en la misma vereda, caminando juntos, construyendo juntos. Y entender que los empresarios, por ser empresarios, no pueden ser descalificados, no deben ser descalificados. Como tampoco deben ser descalificados los trabajadores porque reclaman derechos. Recuperar nuestra convivencia es central para pensar en una Argentina distinta. Institucionalidad y convivencia democrática. Son pilares centrales para pensar en otro país. Cada vez que ustedes lean que somos un gobierno antiempresario, piensen en el ATP. Y piensen si alguna vez algún gobierno se preocupó tanto por cuidar a las empresas. A las pequeñas y a las medianas. Que no los confundan. Somos un país con enormes oportunidades. Y por sobre todas las cosas, somos un pueblo maravilloso que se ha sobrepuesto una y otra vez a las caídas que nuestros gobiernos le causaron. Tenemos la oportunidad de levantarnos otra vez. Estoy seguro. Y vamos a levantarnos otra vez. Que no los confundan. Somos un país con enormes oportunidades. Y por sobre todas las cosas, somos un pueblo maravilloso que se ha sobrepuesto una y otra vez a las caídas que nuestros gobiernos le causaron. Tenemos la oportunidad de levantarnos otra vez. Estoy seguro. Y vamos a levantarnos otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!